A su 8 en el río Oye quien es esa muerta que esta ahi? Oye esta muerta Ya tio termine la canción No va a salir, no va a salir Por favor, termine la canción Y así a nadie, nadie, nadie Ahí esta ya A su 8 Otra vez salgan Un clavado, donde va María José? Estamos en el río de Nazca A ver, a ver A ver A su 8 A ver, Ariana tu Ahí esta, ahí esta A su 8 En el río A ver Y quien esta aca? Caricari Ahi yo tambien estoy Y bien a la música Y bien a la música Y José esta con dolor de cabeza jaja 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 A la música Jaja Jaja Ay ta Cielo, esta a vivo Cielo o no? Cielo Ah esta a vivo ¿Cómo? ¿Cómo? Y ya A ver, ahí también Verano 2017 A ver, a ver Y cielo Se ha hecho la mortita Ya Verano 2017 Bueno, cuídense